¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión les voy a enseñar cómo se programa un servomotor utilizando PWM en este microcontrolador y en este entorno de desarrollo. Así que vamos a ello para seguir continuando con esta serie del canal. Ahora lo que haremos es crear un nuevo proyecto y lo llamaremos servomotor. Una vez creado, debemos solo tener incluida la librería de Embed. Ya no es necesario tener ninguna otra librería extra para poder utilizar este servomotor. Ahora lo único que necesitamos hacer es crear una salida, pero no de tipo digital. Lo único que tenemos que hacer es PWM Out, que es una salida de PWM. Y el nombre, no todos querramos, en este caso, de 0. Y el pin que vamos a seleccionar. En mi caso va a ser el pin de 2. Ahora lo que vamos a utilizar son unas variables auxiliares. ¿Como cuáles? Yo las voy a utilizar de tipo entero. Tomadas ángulo. Y ancho. ¿Por qué de este tipo? Porque solo voy a manejar grupos enteros. Y para este caso voy a utilizar que ángulo sea igual a 3. Y otra variable auxiliar llamada anct. Este es lo que va a significar es que vamos a empezar con el servomotor en el grado número 0. Ahora lo que vamos a hacer es inicializar este PWM dentro de el main. Lo hacemos de la siguiente manera. Con el nombre que hayamos creado de esta manera. Que fue servo. Y la vamos a utilizar con .pipot-ms y con un tiempo de 25. Es decir, que el ancho de pulso va a ser de 25 milisegundos. Ahora vamos a hacer un white de un segundo para hacer una calibración. Para que haga esto y espere un segundo para seguir con el resto de nuestro programa. Ahora lo que vamos a hacer dentro de este white será utilizar el servomotor para que vaya de 0 a 180 grados. Y de esta manera lo vamos a hacer con una sentencia i. Y vamos a manejar esta variable anct. De esta manera. Anct igual a que otra vez se sume anct. Pero se sume con la variable ángulo. Que ya tiene los tres acá asignados. Vamos a colocar que cuando ya sea de que anct. O sea, la que se está sumando. Sea mayor o igual a 180. Esta regrese a ser 0. ¿Con qué fin? Que cuando ya sea 180 grados. Vuelva a 0 y vuelva a ser 0 más 3. O sea, vuelva a utilizarse otra vez el ciclo de que vuelva a grado 0. Ahora, para poder hacer esto necesitamos hacer una conversión. Esta conversión se hace de la siguiente manera. La variable ancho. Esto quiere decir el ancho de pulso que vamos a utilizar. Esto se hace con el valor que tenga anct en un instante. Y lo multiplicamos por esta constante numérica. Es 11.5.1 Esta es la conversión que vamos a utilizar para hacer el ancho de pulso. Para poder mostrarlo en el servomotor. Lo hacemos de la siguiente manera. Con nuestro nombre servo. Esto es como lo hemos llamado la salida wm. Y la función pulso. Pulso. Uit. Y guión bajo. Us. Vamos a utilizar 500 que es perfecto. Y la variable mucho. Y vamos a hacer que vaya girando. Cada 0.5 segundos. De esta manera ya tenemos nuestro programa realizado. De que vaya nuestro servomotor de 0 a 180 grados. Ahora compilamos y miramos como nos va a quedar el programa. Una vez compilado vamos a ver como nos queda este programa. Acá podemos observar que el servomotor está desde 0 grados. Y van dando cada 0.5 hasta lograr sus 180 grados. En este caso la puntica del servomotor que se estaba a la lanca. No estaba ubicada en su posición correcta que debería ser aquí. Sino estaba desfasada. 45 grados. Entonces al llegar a estos otros 45 grados. Va a tener su 180 y se va a volver a 0 grados. Como hemos visto ahora si queremos programarlo para que sea de 180 a 0 grados. Vamos a ver como se hace. Ahora si queremos que sea de 180 a 0 grados. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Añadirle a ANK 180. Es decir que inicie 180. Y ahora que ya no le sume 3. Sino que le vaya restando cada 3 veces a 0.5 segundos. Con esto vamos a hacer que vaya desde 180 hasta 0 grados. Por ello es que ya no es mayor o igual. Sino menor o igual a 0 grados. Cuando esto ocurra. ANK. O sea esta variable de acá. Tiene que volver a sus 180. Para que se vuelva a repetir este ciclo. Lo demás lo dejamos tal cual como está. Solvemos cambiar eso. Y compilamos. Y probamos el código que tal quedó. Y vamos a ver como está con nuestro microcontrolador ya puesto. Una vez el programa ya esté en el microcontrolador. Veremos que inicia desde los 180. Y se está devolviendo cada 0.5 segundos. Hasta volver a sus 0 grados. Y así lo estará haciendo cada 0.5 segundos. Y cuando llegue a este. A su punto de 0 grados. Se devolverá a 180. Así como lo vamos a ver a continuación. Eso fue todo por el video de esta ocasión. Espero les haya gustado. Y les haya informado como programar este tipo de servomotores en embed. Así que regálenme un like. Comenten en este video. Y díganme que de otros tipos de sensores. Les gustaría ver en esta lista de videos de programando en embed. Acá les dejo mis anteriores videos. Y visiten el canal para que estén más informados. De cómo programar distintos sensores. En este entorno de programación de embed. Abajo también les dejo los links. De mis redes sociales. En los cuales también estaré publicando. Guías rápidas. Y algunas otras cosas diversas de proyectos. Relacionados a los microcontroladores. Eso fue todo por el video de esta ocasión. Espero estén muy bien. Y hasta la próxima. Soy Electronic Math.